¿Qué pasa, Che? A ver Ahí está agregando Vamos a intentar varias veces ¡Eso! ¡Vamos, por fin! ¡Por fin! ¡No puedo creer! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué grande! ¡Por fin! ¡Una vez que se nos dio! ¡Qué grande! Vamos a invitar a la gente a que comparta este video Por todos lados, Che Bueno Estamos a 3 minutos de las 22.30 Pero no sé, quedó su disposición Usted es el maestro acá, usted manda acá Es el dueño de casa Y esperamos, esperamos los 3 minutos Vamos a conversar los 3 minutos Bueno Llegar a un montón de gente que seguramente que está prendida Allí a los payadores en casa Y agradecerle a A Diego Alzogaray A Tutocayo Exactamente Este joven payador Que está poniendo todo esto Para que la gente no se olvide de los payadores Claro Creo que igual no se van a olvidar Pero ponerle que Que golpeando todos los días es mucho mejor Y esto de la comunicación a través de las redes Creo que está multiplicando nuestro trabajo Y nos Nos transporta a lugares Donde nosotros ni nos imaginamos Porque Podemos estar cantando acá en Montevideo Y de repente nos están escuchando en Estados Unidos En España En cualquier parte del mundo Y eso es lo maravilloso de la tecnología ¿No? Es verdad Es verdad Salimos al mundo Y galopeamos Por vaya a saber por cuántas partes En algunas partes que no se sabe No saben lo que es un payador también Y que ahora lo están escuchando Acá estoy compartiendo el video Mientras los compañeros terminan Por ahí Eguiche Torra y Chiavarino Que estaban payando Yo estoy iniciando Chiavarino y Eguiche Torre Eguiche Torre Qué colega Pero qué gurí más camorrero Ese sí que es camorrero También allá en el Chaco Acordate que empezó conmigo ese Sí Usted tiene varios pollos Abajo el ala Sí Sí, sí Ahora Resulta que yo lo enseñé a morder Pero me morden a mí ahora Y bueno ¿Qué va a ser? Tenemos 30 minutos ¿Qué es lo que propone usted, payador? No sé Abrimos improvisando Y cerramos improvisando Abrimos improvisando Y después podemos cantar Por acá hay varios mensajes Que los leo rápidamente Antes de arrancar a improvisar César Solari Manda mucha suerte para los dos Elías Bordón también Roberto Hernández Bañasco César Solari Es nuestro Pero vive acá en la Argentina El abrazo para él Claro Es de San José Guitarrista de un pierre Fue guitarrista de un pierre Mirá qué bárbaro Qué bárbaro Roberto Hernández Bañasco Un abrazo Diego Salvo a Uberfield Este joven de acá De Montevideo Luis Godiño Anda presente por ahí César Solari Dice ¿Qué dice? No se habrá escondido ¿No? Que se habrá escondido Ya está más presente Diego Regalale un Alejandrino Con aire de habanera Por favor No, no Está poniendo mucho Elías Roldán Dice Buenas noches Diego Querido Hoy sí Noche de alquilar balcones Dos contrapunteros de ley Pero Diego ¿Sabés quiénes van? ¿Para quién van mis votos hoy? Para el maestro Uberfield Dice Elías Roldán Ah, la puesta Tiene hinchada Para su lado Ya te saqué uno Ya te saqué uno Sebastián Morales Desde La Vuelta Obligada Nos acompaña Roberto San Martín Dice Plumas Verdes Está contigo Uberfield Gran abrazo Y Diego Alzugaray Dice Adelante compañeros Le voy a dar la derecha a usted Porque es más viejito Por viejo Pues la derecha Mi compañero Mi abado Hay un verso Provisado Como buscando Mi cosecha Llegaré A la gente Unidas de mil razones Y en distintas opiniones Quería decir Sin embargo Del barro de Cerro Largo Y el barro de Canelones Usted que está en Sauceviejo Provincia de Santa Fe Vallador Saludaré Si es que me brinda un consejo Voy a mirarme en su reflejo Cuando brinde su razón Poniéndole el corazón A lo largo del sendero Si sé que es contrapuntero Quedo a su disposición Yo vine a contrapuntear Más de verdad Y ya lo creo Pero si contigo No sé si me va a aguantar En forma espectacular Más de verdad Te repito Con un placer infinito Más de verdad Digo yo Y pa' eso me invito A acomodarte Dieguito Más no se gaste En alarde Eso le aclaro Canejo Que el fogón Hoy arde lejos Hoy está siempre Y arde Sabe Yo no soy Y aunque se peine El bigote De camorrero Es el mote Y aclararle Necesito Que aunque se largue Al tranquito Ya no está Para esos trotes Pues yo estoy Para esos trotes Y pa' lo que usted Me mande Porque tengo un sueño Grande Que siempre Saldré a flote Cada razón Es un mote Sinceramente He pensado Con un verso Incronizado Centrador Como una flecha Y me tiene A su derecha Esperaré Su mandado Si a la izquierda Ahora estoy Como lo está El corazón Y a la derecha Concepción Tan firme Como un convoy Toda la amistad Le doy Por ser patriarca Y ancestro Y por defender Lo nuestro Que esta noche El alumno Puede ganarle Al maestro Pues yo maestro No soy Y si fuera Amigo mío De no de respeto Y brigo Y aclaro En el día de hoy Acá Parado Donde estoy Hay un rumbo Y le diré Lleno de amor Y de fe Mas de verdad En mi escuela Solo tendría Una escuela Pues para enseñarlo A usted Yo que nací Pa' aprender Vivo la vida Aprendiendo Y eso mismo Le comprendo Desde el tiempo Del ayer Le debo Corresponder Lleno de amor Y bondad Con total Espontaneidad Le aclararé Desde ya No será Cual para nada Hoy no la tendré Piedad Yo sonrío Camarada Pensando Quería aclarar Que usted No va a arrepentir Porque tengo Correntada Y voy a decir De pasada Sinceramente A parcero Usted sabe Es verdadero Atravesando La huella Con mi guitarra Con ella Seguiré Contrapuntero La traducción La traducción De Arachán Se la contaré A parcero Y le diré En el sendero Lleno de respeto Y afán Volando Los versos van Y escuchan Los paseadores En su río Los rumores Pero comprenda Mis planes Si saben Que los Arachanes Somos buenos Nadadores Si Arachán Pues es bueno No se lo voy a negar Ni le voy a preguntar Cómo ha sido Ese terreno Yo me mantengo Sereno De la milonga El vaivén Por lo que dijo recién Reconozco Su terreno Que sin tos Su pago es bueno El mío sabe también Es cierto Mi camarada Canelón Es semillero Y es un pago Chacarero La cuna De la fallada Más no me achico Por nada Cuando una guitarra Trina Si mi pago Predomina No me achico Sin embargo Siendo así De cerro largo Como lo fue Don Molina El mío Llegará al tope Siendo De forma genuina Porque lo pasó A Molina Se llamó Juan Pedro López Puedo ponerle Falladores Falladores Que en la historia Igual suelen Proseguir De la milonga Latir El nostálgico Destello Hoy así Cantamos por ello Y el arte Y el arte No va a morir Pero Cerro Largo Tiene Una historia Que controlo Según yo pienso Uno solo Que se tenga En la memoria A la vieja Trayetoria Aunque una rima Pasé Pero antemano Diré En la razón Más genuina Un tiempo Estuvo Molina Con otro tiempo Está usted Y yo soy Representante De ese pago Victorioso Y aunque yo sea Un mocoso No me achico En el instante Y sin pecar De arrogante Con el decir Legendario En el virtual Escenario Contesto en mi protocolo Aunque Molina Es uno solo Bien vale Por cien canarios Yo no le vine a ganar Solo vine a acompañarlo Por eso voy a abrazarlo Y Diego le voy a explicar No se me vaya a enojar No me voy a enojar Tampoco Y si a la vida coloco Siempre el fin Mi verso ubico Porque ganándole un chico Pues debo ganar muy poco Sabe que me nombra chico Pero mi verso es muy grande Y en entusiasmo se expande Que por eso lo justifico Y es claro Yo no claudico Al ponerme a su merced Recostado a la pared Voy marchando sin apuro Que seguro en el futuro Seguro seré cual usted Y ahora sí Pues vamos juntos Dejamos para el final Por nuestra tierra oriental En tiempos de un contrapunto Se tocó punto por punto Se tergivesaron cosas Pero la gente amistosa No llevan el corazón Canta Uberfield con sasión Como canta Diego Sosa Tengo aplausos y todo Qué grande Acá hay cantidad de mensajes Que la gente está mandando Este Dieguito Alzugaray Que es el coordinador De los pasadores en casa Nos dice adelante compañero El Choro Rivero Desde Tranquera Rivera Nos acompaña Sebastián Morales Dice un gran abrazo a ambos Pa, me está ganando No te hace acordar nada A esto Sí, me está ganando Cuando íbamos a los boliches Y tomábamos una copita de esta Sí Yo podría imitarlo Pero tengo que dejarla En la escena acá Y se me complica Pero igual está bueno Para la gol Diego, ahora con la pandemia No podemos invitar Tenemos que tomar solo Tomar mate solo Bueno, de besar Ni hablar Ni hablar Hasta que termine esta pandemia Estos momentos son buenos Estos momentos son buenos Porque vos sacás La etiqueta negra De la alacena Y como tenés que tomar Solo Lo disfrutás solito nomás Pa' qué te vas a andar gastando Usted tiene todos los nombres De ese lado Yo no tengo ninguno Así que Te los voy a ir nombrando Gustavo Catrigual Nos está acompañando Dice Elías Roldán Uberfield Sos el mejor Dice por acá Un hincha tuyo Pa' Solo Rivero dice Vamos arriba Los estoy mirando Y escuchando Un abrazo De Tranquera Rivera Mauro Aria Nos acompaña María Bolondrina De Argentina El Quique La Furcá De un gran guitarrista Uruguayo También Julio Costa Magna Michelle Migue Es un joven Que está aprendiendo El arte también Luis Alberto Canejo Guivara Dice Voy por el payahorca Morrero Qué fe que le tiene Nubofile Es nuestro Marío Felicitaciones Dice María Bolondrina Julio Julio Costa Magna Es de Los Pagos De San Francisco Lo conocí muy pequeño Joven De allí De Los Pagos De San Francisco Donde vive El Corchito Día Qué lindo Es medio difícil De toparlo A Corchito Se le ha crecido El pelo Pero se le ha inflado La camiseta Lo voy a tener Que agarrar de vuelta Para bajarle el copete Aunque estuvo muy bien El otro día Uberfield Quiero aclarar Una cosa Lo tiene bien Adoptrinado Uberfield Al Corcho Día Como alumno Yo creo que Lo está superando Al maestro No Yo creo que Bueno Yo no enseño nada Diego Yo lo único que hago Les marco Un camino A los chicos jóvenes Ya hay varios De los que andan En la huella Que le hemos marcado Un camino Con el tapecito Chaná No enseño Esto El payador El que no va a ser No va a ser Aunque me encanta Eso de los talleres Porque Han salido Un montón De chicos jóvenes Entre los chicos jóvenes Que han salido Andan los nietos Del indio Juan Carlos Vare Los dos Andan Carlito Andan el Santi El hijo de Carlito Y andan Luciano También Andan Luciano También Cosa que me pone contento Porque El patriarca viejo No está Pero Deja sus raíces Su fruto A través del tiempo Claro que sí Y acá en el Uruguay Sabe que tenemos Una camada De gurises nuevos Que lo admiran mucho A usted Uberfield Como el caso De Joaquín Rodríguez Brian Flores Toda la gurisada El taller Lo admiran muchísimo Y me dijeron Que le mandara Un abrazo De parte del taller De acá del Uruguay Yo improvisé Con Brian Flores Es un pequeño No sé si tiene 12 años O 13 12 12 años Improvisé El Maldonado En San Carlos Y que viene Anda bien Porque yo pensé Que Bueno Bueno venga Venga Yo voy a improvisar Dice esperen que traigo la guitarra Y digo igual no Y yo porque No sabía Dice yo toco La milonga como usted Y al final No que tocaba como yo Tocaba mejor La milonga que yo Y uno se pone contento De esas cosas Porque Los payadores de antes Con todo el respeto Que yo les tuve En mi juventud No te daban mucha entrada No te daban mucha entrada Como damos nosotros ahora Era muy difícil De entrar Bueno En Pierre Ni hablar Te daban las entradas Que vos querías Y habrían Otros Los hermanos Lorenzo Por ejemplo Cuando andaban en la huella Los dos Gaudilio y Gaudencio Que también los conocí José Acosta Que también tenía un programa En Radio América Yo creo Que yo anduve bien Con todo ¿No es cierto? Pero que habían pasadores En el caso de Martínez Pérez Torres No eran muy No eran muy De darte un lugar No eran muy De darte un lugar Claro Nosotros venimos de allí Y yo creo que Al venir de allí Solo tenerlos en el recuerdo Es brillante también Yo creo que se ha democratizado Un poco la vallada Uberfield En cuanto a la oportunidad Que se le da a la juventud Creo que se ha democratizado Un poco Y el vallador más veterano Se arrima más a la juventud Eso es lo que yo estoy observando En la actualidad Sí Sí Hay pasadores veteranos Que sí Que derriban Pero bueno Yo me gusta contrapuntear Con los chicos Y me gusta que los chicos Vayan adelante también Esto A veces los chicos Que yo les pego Algunos sacodones Improvisando Yo creo que les sirve más A ellos que a mí Claro Estoy seguro en eso Estoy seguro Porque después Los agarran Van a pasar con Juan O con Pedro Y seguramente Que van a tener La suerte De igualarlo O de pasarlo también Exacto Por acá tenemos 15 minutos 15 minutos Leo Leo unos mensajes por acá Si quiere cantar un tema A usted Y le dejo Para terminar Improvisando No Improvisamos nomás Si quiere Oscar Silva Pallador de Cañuela Nos acompaña Pallador de Cañuela Gran amigo mío La primera vez que pasé Con él fue en la encenada La montonera Y bueno Y esa fue la última vez Que pasé con él también Así que le abrazo Para él Bueno Conmigo anduvo Viajando mucho En Córdoba Vive por allí En los pagos de Cañuela Está medio cerca Está medio cerca de la casa Del Rancho del Indio A unos 40 o 50 kilómetros Que acá en la Argentina Debe estar al lado de la casa Bueno Está cerca de San Vicente Por ahí también Voy a nombrarlo solamente Porque son muchos los mensajes Evidentemente Y no nos van a dar los minutos Saludos a Jessica Quirico Elías Bordón Dilmar Pedroso Nibia Mendes Apuntalando Tradiciones Juan Di Ferding Carmen Domínguez Alcides Rubén Aldrada Palladora Yolanda Vitale Lucas Silva Matías Badiola Garayalde Emiliano Suárez El Pallador Hugo Castro Raúl de los Santos Roberto San Martín Facundo Morales Mabel Wolley Diego Alzugaray Rosana Pereira Guillermo Bravo Abel Martínez Fernando Lautaro González Alí González Bueno hay muchos nombres Gracias a todos Los que se están comunicando Alí González La señora de El Gurí Rodríguez El Gurí Rodríguez Por acá está Guillermo Torre El Guillermo Torre Bueno le mandamos un abrazo Le mandamos un abrazo Y bueno Ahora arranca usted Bueno No sé si quiere Hacer unas cestillas pareadas O O hacemos Hacemos unas cuartetas Mejor para nombrar Para nombrar gente Hacemos unas cuartetas Y si quiere cambiar el tono Cantamos en re Si quiere Como lo hacía Velsoria Cantando en un re menor Con un verfi compañero Un tremendo fallador Pide que cante en cuarteta Y yo canto con el gusto De improvisar al momento De improvisar al momento Pa' no ganar en disgusto Un tremendo fallador Que dicen que es camorrero Y ha forjado con fervor Su fallada en el sendero Del pago de cada Ahora está ya en Santa Fe Entregando sus razones A él lo saludaré Lo mismo que a nuestra audiencia En Uruguay y Argentina Defendiendo la querencia Mientras la guitarra Treina Que el último verso vaya Y ahí va cesando la bronza Del fallador Diego Sosa Aquí en la patria uruguaya La vieja cuarteta libre A la que un pie rescantó Dice que Juan Pedro López De esa forma improvisó Y la cantaba Velsoria Por las dudas le diré Y esta milonga la usaba También Raúl Montañé Cuántos y cuántos troveros Lleno de amor y de afán Que solas Estarán Por la gente Que escribió Diego voy a agradecer Y entonces de tal manera Es cumplir Con el deber Bueno Diego Al su lugar hay Siendo que el tiempo que pasa El que comanda estas cosas De falladores en casa Cuántos y cuántos troveros Que han salido camarada Y hay otra Y otra junta después En nobles Entonces de tal manera Por ello voy a cantar Y por eso Mi palabra Que le voy a regalar Después viene Después viene el gaucho setter Y por eso Con y cuántos falladores Bajo del cielo de Dios Que me acuerdo Que su padre Fue 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 En la gran La gran La gran La gran La gran fulgón para llegar a la meta con el tapecito chaná arma un dúo excepcional y saludo desde ya a ese gran bardo oriental sabe que estaba pensando disculpe que me intrometa a López lo voy nombrando que es el rey de la cuarteta, el que improvisó cantando con usted allá en la rural y usted lo dejó temblando haciendo algún decimal lo recuerdo al compañero puesto a cantar en cuarteta lo recuerdo a ese trubero que va llegando a la meta me mencionó la rural cuando se hacían los concursos en la forma fraternal yo voy siguiendo ese curso ciertamente competí concursando en la rural tantas cosas yo viví armando algún decimal cuando era un gurisito mientras la guitarra tenina al momento ahora palpito el jurado era molina me entregaba una mención al más joven del momento y quedó en el corazón y quedó en el corazón el recuerdo en los seiscientos pero ahora prosiga ustedes que es un gusto escucharlo recortado a la pared para poder abrazarlo llegaré a su santa fe llegaré a su ausencia lleno de amor y de fe para que me brinde un consejo una corteta cerrada esa el compañero hizo y yo veré se improviso en la copra improvisada aquí me tiene don Diego aquí me tiene a su lado siendo que un verso de entrego noblemente improvisado una corteta cerrada y una cruzada formé para que veas que las medidas las de tanto con usted y entonces de tal manera sinceramente a la par voy a abrirle la portera para cuando quiera pasar dije frantera y amigo sinceramente velay que la portera que tiene mi pago del Uruguay me fui una libre y es cierto sincero en mi maravilla y también puedo cambiar si es que quiere una cesilla de que en la misma mi loca don Diego la voy a formar y en ella me voy a elevar sinceramente donde antes fue aquella que José Hernández a fiel lo pudo pintar vieja cesilla mi amigo que entonces con mi deseo sin gastarme en bordoneo poniendo en cada derrape que yo la uso con el tape cuando hacemos lo gloreo porque es más corta mi amigo eso es cierto sí señor le dice mi pagador y debe ser por ejemplo de que le damos más tiempo para guiar del redador que cosa linda es cantar que cosa linda señor cosa linda es el valor cuando una rima se toca y que nace por la boca el canto del fallador pide cambia la cestilla y aquí por montevideo proseguir es mi deseo ciertamente en el momento que cestilla con su talento que acompasa en los floreos y usted que sabe florear cuando emprende una versiada que no se achica por nada mostrando su condición don Uberfil Concepción con cestilla engineteada voy a cantarle a un amigo más de verdad a un compañero con respeto verdadero dejar que un verso le tire para don Ernesto Ramírez y el fogón de los troveros estuvo con Arellano más de verdad y que aproveche que ese recuerdo se pese y entonces me apuesto en tierra y también con los becerra y con cual terapete y ahora todas las tardes más de verdad hay un nivel y no es que le haga cartel sinceramente repito que siempre traigo un ratito para improvisar con él la vida siempre es la vida más de verdad pienso yo bajo del cielo de Dios más de verdad espontáneo que yo tengo muchos años pero me quedan a vos clarita mi camarada que pongo como evidencia teniendo una transparencia que nada hermano reniego y con mis palabras llego a tanta y a tanta audiencia ya las once de la noche poco minuto nos queda pero saludo a la rueda que escucha en esta ocasión a Sosa y a Concepción con el cordaje yo que estoy en Uruguay en el universo por ahí de mi canto sin embargo tan firme en el letargo firme como alñando hay fue mi agradecimiento por trenzar el contrapunto y siguiendo en los asuntos en cuestiones de payada le agradezco de pasada a fe de sumar un punto me lo mencionó a Ramírez un querido payador un amigo un cultor del fogón de los troveros compañero que lo quiero saludar con tanto amor yo que estuve en su programa allá en la radio cristal un programa colosal que recuerdo en el sendero el fogón de los troveros en tiempo de decimal y vamos junto Don Diego caminando en el final por nuestra tierra oriental hacemos que arda el fuego y pa' que en verso le entrego por sobre todas las cosas y al compartir nuestras cosas mil gracias a la reunión dice Uberfield concesión junto con el Diego sobre vamos un abrazo para todos y a no irse que todavía queda otra junta de payadores en casa queda Iván Nosteter de Entre Ríos y queda Pablo Gallastelli de Buenos Aires el abrazo para todos y gracias Diego por acompañarme nos estamos viendo en cualquier momento si Dios quiere y gracias a toda la gente que escribió también gracias a usted Uberfield a la gente que se comunicó y bueno en próximas transmisiones nos estaremos juntando nuevamente con el patriarca de la camorra un abrazo Uberfield nos vemos nos vemos chau chau